Los dos bandas estamos en el segundo episodio, infiltración. Bueno, primero quiero decir que al final pues hubo una lucha donde pues no concuerda pues el combate. Se supone que esas tías derrotaron a seis hombres. Y lo hicieron de una forma tan sencilla que joder, ni siquiera un hombre creo que lo hace tan sencillo. Entonces creo que está ahí muy exagerado. Sonríe, Azad. Y pues bueno, al fin de cuentas encontramos que tenemos que ir por el barbón. Gracias. Pues sí, ese es el tío. Ah, no me jodas que se murió. Sí, va bien. A ver, por aquí sí va a ver. No lo sé. Ah, vale. Pues es que se supone que estaba abajo, entonces... Y ahora, paciencia. Es que hay bastantes objetos. Ah, no me jodas. Ya subo, este pendejado. Ya subo, este pendejado. Vamos, por aquí. ¿Sabes que nos estamos alejando de la guarida de Azad? Sí, vamos por el camino largo. Ahora veo por qué siempre llegas tarde. Ajá. Yo digo lo mismo. La verdad es que esa chava sí tiene toda la razón. Joder. Lo bueno que era de tres. Cobra 1 a Cobra 5, cambio. Recibido o Cobra 1. Vean los orrojados. Tenemos actividad, cambio. Copiado o Cobra 1. Mierda. Cobrita. Reitero, ahí... Ahí, no sé. Prácticamente debería de tener un cuchillo y hacerlo con un cuchillo para que sea más realista. Porque, reitero, o sea, simplemente con que uno lo agarre y la haga hacia adelante la forceje, o sea, prácticamente no va a poder hacer esa eliminación. Por eso reitero que no es muy realista. Creo que está muy exagerado en el combate. Bastante, diría yo. Sobre todo por la complexión, si se dan cuenta. Si fuera más robusta, estoy de acuerdo. De hecho, no sé si se acuerden de Abby, de Laws of the Youth. Ahí sí es más creíble. Pero con esta chava, de hecho, está muy delgaducha. Entonces, no, está muy exagerado. Tenemos que llegar ahí, pero no podremos pasar sin un soplete. Entonces, ahora improvisamos. Pensé que era lo que estábamos haciendo. Solo busco otras alternativas. Siéntate. Miguel, ahí como que se ve. Sí, sin duda está a la altura de su reputación. Tenemos ahora otro de estos, y ¿qué hacemos con eso? Lanzarlo. Aquí vamos. Ah, no me jodas. O sea, más o menos era como menos todavía la altura cuando se cayó la primera vez, que me morí. Y ahorita, pues no mames, o sea, se lanzó de allí como si nada. No me jodas, tía. Bueno, me voy a apurar porque ya hicimos bastante rodeo. Reitero, o sea, no sé, se supone que es un soldado, tiene la fuerza necesaria para sostenerse. Pero, en fin. ¿Ves? No estuvo tan mal. Para nada. Ya quiero llegar a las armas. Ah, era más rápido, sí. Esa morra me late. Es más coherente. Muchas gracias. Cuídanos la espalda, ¿sí? Sí. Dios, es como andar por una tienda de antigüedades. Ha sido un hombre muy ocupado. ¿Cuánto crees que valga todo esto? Suficiente para mantener a sus insurrectos por mucho tiempo. Ay, qué horrible. Muchos gatos curiosos por aquí. Hablando de gatos. Buen punto. Y eso no te molesta. Son todos artefactos indios. No es mi lucha. Indio cristiano. ¿Eso es todo? No, solo estoy mirando. Pues la verdad es que sí hay bastantes artefactos. Y literal no sé por qué están aquí. Ni siquiera tienen vigilancia. Nadie luchará de menos. Les digo que no hay mucha coherencia aquí. Salah y el tigre. Tal vez está más cerca de lo que pensé. Ah, Lakshmi. La diosa de la riqueza. También vende marfil. El tigre. El tigre. Marfilito. Vamos hacia la otra zona Porque por lo menos aquí ya no hay nada De hecho, no sé si litera Ah, miren, creo que por ahí algo se... ¿Es un papiro? ¿Qué era ese mapa? Pues sí, al parecer tiene que vibrar Y tienes que permanecer ahí un momento En la vibración para que se abra Esa es la clave Chale, biches morras Es hermoso Ay, mierda, hora de ir Nadine Ros Qué sorpresa más agradable Ah, ah, cuidado, hermanos Esta tigresa tiene garras Asaf Tantos años Y no has envejecido Ni un poco Qué bueno eres ¿Estás buscando trabajo? Oí que Shoreline tiene un nuevo jefe Un pequeño contratiempo Nada que no pueda manejar Por supuesto, claro Una pena igual Nos vendría bien alguien de tu calibre ¿Por qué estás aquí? Y esta No es tu área de especialidad Es una linda colección Lo admito Chloe Fraser Coleccionista de antigüedades Una ladrona ¿Trabajas para una ladrona? Señor Tenemos un problema Señor El luto rosado ¿Qué? Ayer acabó con todo el equipo Cambio Ahí estaré El disco Ah, sí Hablando de eso Al comienzo Pensé que era Solo Un rebelde Común Ah Pero has logrado Encontrar el imperio Hoizala Nada mal Su tesoro más grande El colmillo de Ganesha Ese no es un hallazgo fácil ¿Qué estás haciendo? Tres invasiones persas Tres guerras diferentes Y después de tantos años Nadie Lo ha encontrado Estamos cerca Estás perdido Y tu única oportunidad De llegar a conocer Su ubicación Es a través de alguien Que pueda ayudarte A descifrar Este artefacto Alguien con un gran conocimiento De la sociedad Hoizala Exacto Una experta En su cultura E historia Lo que cobro Es razonable Un parásito Que se aprovecha De nuestra lucha Para llenarse Los bolsillos Hmm Así que es un no Sano como un no Tienes agallas Me gusta eso Pero ya no necesito Supuestos expertos Disparenles Tiren sus cuerpos al río No hará falta Lo haremos nosotras ¡La sella! ¡No! ¡Una ventana! ¡Ahora sí! ¡Listo! ¡A ella! ¡Oh, mierda! ¡Vamos! ¡Tenemos que cruzar el río! ¡Aplájalo! ¡Bien! ¡Dispárenle! ¡Ah! ¡Es por aquí! ¡Vijos! ¡Dispárenle! ¡Dispárenle! ¡Maldita sea! ¡No me dejes escapar! ¡Aquí adentro! ¡Rápido! ¿Qué acaba de ocurrir ahí? Confuso, pero efectivo. Estabas por traicionarme, ¿no? Se llama improvisar. Dios, ¿y ahora quién es la aficionada? ¿Qué diablos quiere decir eso? Que dejaste que Asap nos tomara por sorpresa. Empiezo a preguntarme si mereces tu mitad. Lo sabía. Ibas a entregarme. El lujo pierde el peón, no las mañas. Tú no sabes nada sobre mí. Te lo advierto. El último en traicionarme terminó muerto. Ahí tienes el río. Sí, y más vale que tu hombre esté ahí. ¡Mierda! Sí, bueno, hora de irnos. ¡Vamos! Vale. Ahora sí somos persepuciones. ¡Entonces será peligroso! ¡Te tengo! ¡Gracias! ¡Vamos! ¿Aún tienes el disco? Sí, sigue caminando. ¡Ay, joder! ¡Cuidado! ¡Muévete! ¡Por amor a Dios! ¡Ubícate! ¡No me jodas! Bueno, ahora sí fue más realista. ¡Jajaja! ¡Por amor a Dios! ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Ustedes son unos debiluchos! ¡No es momento que la pierdan! ¡Vamos! ¡No! ¡No, muévete! Es que esta perro maldita se pone allí. Es que, literal, se pone enfrente de mí. No me deja mover. No me deja ver. ¡No me deja ver! ¡Ah, quémald! ¡Ah, por qué! ¿Qué? ¡Es no! ¡Porque creo que está ahí más! ¿Cómo que no te explico? ¡Oh, pensé que se calla! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah, joder! ¡Sígueme! ¡El río está justo abajo! ¡Deslízate por las luces! ¡Aquí vamos! No me jodas tanto para esta mierda ¿Cómo va todo? Sin atrasos Deberíamos llegar en una hora ¿Genial? El comillo de Ganesha No sorprende que la capital Huizalá fuera saqueada Mira esta cosa ¿Algo de suerte? No la necesito Yo diría que toda suerte es bienvenida ¿Sigues preocupada por el experto de Asaf? Descuida Si Asaf no está en los Gats, ya debe estar muy cerca Además tiene armas, transportes y cientos de hombres Como decía No te... Aflijas Parece un tipo de llave Tal vez... Veamos Bien El tridente Era el arma de Ganesha El arco y la flecha Las de Parashurama Y... El hacha Fue un regalo de Shiva La gran batalla ¿Qué? La batalla en la cual Ganesha Perdió su colmillo Yo creo Que si encontramos esos símbolos También el colmillo Nada mal, Fraser Sí, bueno Agradecele a mi padre por eso La mitología hindú era lo suyo Se me contagió Debe estar orgulloso El sol ya casi salió Iré a prepararme Buen trabajo Buen trabajo Bastante lejos para solo ir a resolver una discusión Es para quedarme tranquila, ¿de acuerdo? Bien Bonita vista Y mira Qué raro Siento haber dudado de ti, Chloe ¿Es Hoizala? ¿Es Hoizala? No es una estructura moderna, así que estamos en el camino indicado ¿Qué? No me gusta No me gusta A ti no te gusta nada Hemos hecho casi 100 kilómetros sin señales de Asad Mira el vaso medio lleno, quizás podamos sorprenderlos Lo dudo Encontraré el colmillo Asad es tuyo Entendido Entendido Nos vemos en el...